Recuerda, soy Shona. Que yo... ¡Mira eso! Ha sido amiga ocasional de Lisa Simpson. En fin, traje mis tambores. ¿Improvisamos? Ha tenido encuentros cercanos del sexual tipo en una iglesia. Si lo hacemos en una iglesia, no podré embarazarme. Ha querido casarse. Estás experimentando tantas emociones por primera vez. Es bisexual. Hoy fui invitado para besar a Shona. Eso lo recibieron 200 sujetos y 7 niños. En fin, ella es Shona Chalmers. Bien, ¿te gustan los pimientos? Shona es un personaje judío que está alrededor de sus 12 o tal vez 13 años. En la temporada 30, cuando hace su bat mitzvah, podemos intuir su edad. Pues para las mujeres, esta celebración usualmente se hace a los 11 años. Caso contrario de los niños que su bar mitzvah lo hace a los 13 años. Pero con ellas puede variar. A festejar como si el marcador fuera 57.99. Ha sido muy noviera, pero su relación más estable la ha tenido con Jimbo. Los fantasmas de mil lunáticos me ponen deseoso. Sí, ¿qué no te pone deseoso? De vez en cuando es amiga de Lisa, pero su relación la verdad es que no es nada fuera del otro mundo. Resulta que me gusta tocar música, borra todas las estupideces. Ha tenido varios trabajos y aunque es un personaje solo de fondo, los momentos en que habla muy difícilmente pasan desapercibidos. Shauna es una noviera empedernida. Le ha dado besos a más de uno, Bart entre ellos, a siete niñas, le fue impiel a Jimbo, hasta Gil se ha visto beneficiado. A lo largo de la serie, sus únicos amigos, aparte de su novio, ha sido la pandilla de él, Nelson, Dolph y Kearney. Y bueno, aunque Lisa le agrada, no mantienen la cercanía que se pudiera esperar. La carne fresca es homicidio. ¡Me encanta! En la temporada 34, la vimos como una blogger intentando saber qué había pasado con los Simpsons. No, 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 este contenido es nuestro, está bien, está bien. Pero solo estuvo como parte del final del episodio. ¡Cállate! No puedo ni escuchar mi inteligencia. Y en la temporada 35, en la casita del horror en el segundo segmento, es una policía que busca las huellas de un asesino serial. Pero la verdad es que no lo estaba haciendo nada bien. ¡Argento, tenemos otro! Nadie sabe cómo ha conseguido tantos trabajos, ni por qué los busca. Su padre es un conservador que intenta consentirle todos sus caprichos. ¡Papá! ¡Deja de interrogar a los demás, fascista! Shauna tiene tantos secretos que uno de ellos es que había quedado embarazada y no se supo qué hizo después. Aunque bueno, eso está más que implícito. Y te enseñaré otras formas divertidas de no embarazarte. Creo que ya estoy súper embarazada. Este cambio tan radical que tuvo con su padre no es explicado. De hecho, antes cuando era más niña, tiene una infancia muy amorosa con Chalmers. Y cuando llegó a la adolescencia, también llegó su resentimiento. En fin, es el segundo personaje con más trabajos en la serie. Duerme con sus chanclitas, le gusta el delicioso, el cigarro, las chicas y chicos. Y en este video te contaremos los mejores episodios en donde se ve mucha más participación de este personaje que ha sido considerado solo un adorno para Jimbo. En la temporada 20 es mencionada por primera vez. En este episodio, los bravucones en compañía de Bart y del inocente Rafa se ven envueltos en una jugada bastante pesada de Chalmers y Skinner. Aquí es donde conocemos la existencia de la hija del superintendente. Cuando llegamos a la temporada 23, en el episodio 11, Lisa está narrando su propia historia dentro de una red social y comienzan a destaparse varios chismes, dándose cuenta que la cosa se pondría tensa. Fue invitado para besar a Shauna, mira. Eso lo recibieron 200 sujetos. Y 7 niños. Pero en el episodio 18, tiene su primer protagonismo. Cuidado con Bart. El episodio inicia con Homero que lleva a Bart y a Milhouse al cine, comprándoles entradas para una película infantil mientras él se va a comer. Ahora, para ahorrar calorías, no me comeré el papel de esta galleta de la fortuna. Coma menos, viva más tiempo. Pero al caminar, comienza a cansarse repentinamente. Palacio del deporte. Señor, acabo de notar que está usted muy cerca de la muerte. El vendedor le ayudará a Homero a vivir más años, vendiéndole una caminadora con la más alta tecnología para gordos. El problema es que Homero no puede pagar por ella, así que se la vende a cómodos pagos. Al salir, los bravucones se burlan de ellos por ver una película infantil. Pero Shauna, la novia de Jimbo, se niega a ver la película que eligieron porque considera que no es de su estilo. Pero él tiene sus razones para no dejar a su novia sola en el cine. Preciosa, ¿sabes que no quiero que veas una película tú sola? Porque eres un emán para los pervertidos. Eligiendo a Bart para que la acompañe. Al terminar la película e ir por comida, Shauna comienza a coquetearle al vendedor, saliendo Bart para advertirle quién es su novio. Pero ella considera que Jimbo no le interesa lo que ella piensa. Cuando Homero le avisa a Bart que es hora de irse. Me ahorré mucho dinero en el costo de entrega. Pero Jimbo le avisa a Bart que tendrá otra cita con ella porque ellos estarán muy ocupados en cosas para bravucones. Iremos a un seminario. Se llama a quitar dinero para el almuerzo en una sociedad sin dinero. Le robaremos al sujeto que lo importe. Bart y yo decidiremos algo. Sí. En casa, mientras Homero hace ejercicio, Lisa le dice que puede ver series mientras se ejercita. Así que comienza a ver la serie Varados que parodia la serie Lost. Varados. ¡Ay! ¡Un avión se estrelló! ¡Pero qué gran primer episodio! Y estoy seguro que todo lo que digan valdrá la pena. En el centro comercial, Shauna se guarda un perfume en su bolso, siendo detenidos por un guardia, pero Bart se incrimina para salvarla. Así que lo llevan a la cárcel del centro comercial, pero logra huir con ayuda de ella. Todo esto para que al final le agradeciera. Ven conmigo. Oye, la primera vez que extraviamos a Maggie fue en esta tienda. Bart, mi regalo de agradecimiento. ¿Qué podría tener una chica que yo... ¡Mira eso! ¡Como las de papá! ¡Ay, ahora ya entendí! Al día siguiente, Bart recuerda con desagrado lo que vio, ya que todo le recuerda a ella. ¿Más pechuga? ¿Qué? ¡No! ¡Oye, te ofrezco pechuga de pollo, bobo! ¡Nadie se da cuenta que solo tengo 10 años! Y Homero toma unas cervezas y se va directo al ejercicio. Pero Marsh se da cuenta de lo que hace, así que le pide que la regrese si solo va a ver televisión. ¿Y dónde voy a ver televisión? ¡En la televisión! ¿Y dónde voy a caminar? ¡Sobre el suelo! ¿Y dónde? ¡Este es el pleito más estúpido de la vida! En la escuela, Jimbo le agradece a Bart por cuidar de su novia. ¿Y qué quieres hacer ahora? Comienzan a pasar tiempo juntos. ¡Chao, na! Olvide manosearte al despedirme. Noche para menores. Jimbo enojado va tras Bart, y a él no le queda más que esconderse. Afortunadamente, cuando lo esperaban en casa, Marsh sale para ahuyentarlos. Bart le pide a Shauna que regrese con Jimbo, pero ella le dice que si lo dejó fue por el consejo de él. Por lo que para esconderse, van con el chico de los cómics, pero por un chiste sobre su obesidad, los delata con ellos. Y luego de perder una batalla cibernética, los echa de ahí. En la noche, Homero hace una reunión para discutir la serie de varados, pero Marsh, enojada por su obsesión, le spoilea toda la serie. Acción que hace enojar a Homero. Gracias, Marsh. Has arruinado mi serie. Ahora te voy a hacer una revelación sobre nuestro matrimonio. No anda caminando nada bien. Ambos se esconden en la casa del árbol, pero Lisa llega para ayudarlos, para intentar llegar a un acuerdo con ellos. Pero Jimbo los sorprende antes, y Shauna toma la decisión de quedarse con el más maduro de ellos dos. Y antes de dormir, Marsh le habla a Homero para darle su final feliz de la serie. Después de todo, tengo apetitos normales, Homero. Creo que la entiendo. Estamos hablando de comida, ¿verdad? Yo no. ¡Qué bien! Yo tampoco. Es de sexo, ¿no? Sí. Ay, ahora ya entendí. En la temporada 25, vuelve a tener diálogo, y en esta ocasión no puede controlar sus hormonas. Y es que Jimbo es el único que puede calmar esa comezón que tanto le pica. En el episodio 19, vemos que así como le gustan los chicos de su edad y las chicas, también vemos que le gustan los niños más pequeños. Y de hecho, le da un beso a Bart y es visto por su padre. ¿Qué está tramando ahora mi inútil hija? En la temporada 30, parece que ha madurado un poquito, y es consejera de Lisa para que reactive la relación del matrimonio con sus padres. Pero en la temporada 31, todo lo que mencionaba sobre la estabilidad en las relaciones se viene abajo cuando se va de viaje con su padre. Y por teléfono se ve todo un drama con Jimbo. Hasta hay un matrimonio que se tiene que pedir. Quiero que sepas que Jimbo Jones es un buen chico, y que estoy muy contento de que vayan a casarse, ¿en serio? Sí. Y es justo cuando llegaron a la temporada 33, con un episodio que hasta su nombre fue usado cuando se vuelve la mentora de Lisa. ¿Quieres un beso por eso? ¡Clara! Todo comienza en la escuela de Springfield con el profesor Dewey, cuando Skinner les lleva un mensaje del director de la banda de música de la preparatoria, ya que uno de los músicos más importantes de la banda se lesionó un pie, y como necesitan un saxofonista, solicitan directamente a Lisa para suplirlo. Así es como Marsh lleva a Lisa a la preparatoria de Springfield, siendo recibida por el profesor Orlando, que le dice a Lisa que tocará el tema de Hawái 5-0, y ella está encantada por todo eso. Cuando Shauna llega porque también forma parte de la banda, pero es la burla de todos, y Lisa es la única que la elogia por sus habilidades, aunque Shauna es mala onda y le empieza a hablar de forma sarcástica. Lisa en casa está feliz porque en la preparatoria todos se toman en serio la música, aunque ahí se da cuenta que olvidó sus partituras en la escuela, y cuando regresa encuentra a Shauna practicando, Lisa le pide improvisar, pero ella la trata mal, aunque más adelante se disculpa y la invita a su casa para practicar. Más tarde ella va a su casa y es recibida por Chalmers, aunque esto a su hija no le gusta, tratándolo mal. Y en su habitación, ella le habla de lo mucho que le gusta la música, y cuando su padre le avisa que la cena está lista, lo deja con la palabra en la boca, llevándose a Lisa al centro comercial para comer. Homero llega con el superintendente para recoger a su hija, y él le dice que no está, y le da a probar una cerveza artesanal que él mismo prepara en su garage. Homero queda encantado con su sabor, y por esa misma razón, Chalmers se ofrece para enseñarle cómo prepararla. Mientras tanto en el centro comercial, Shauna le habla de todos sus trabajos en los que la han despedido. Se toman fotos e incluso la invita al cine a ver una película para mayores, y para que la dejen entrar, Shauna le dice que Lisa es su hermana menor. Así es como ambas empiezan a pasar tiempo para ensayar juntas, tanto que Maggie se pone celosa de ella. Marsh está preocupada ya que cree que Shauna es una mala influencia, pero esto no le importa a Homero, porque está más interesado en fabricar cerveza artesanal, como lo hacían los antiguos monjes belgas. Chalmers le dice a Homero que está listo para destilar el siguiente lote, y esto para Homero es muy importante. Shauna y Lisa arruinan la lectura de Marsh, y Lisa le dice que ella debe ser la percusionista principal, aunque Shauna cree que nunca pasará. Y Lisa la motiva para hacer la audición, y así es como ella acepta. En las audiciones está Montaigne, el hermano mayor de Martin que hace muy bien su trabajo, y aunque jamás se había mencionado que él tenía un hermano, ahora ya es canon. Siendo la siguiente Shauna que deja a todos boquiabiertos por la gran habilidad que tiene, y en consecuencia ganando ella el puesto de percusionista principal. El mariscal de campo queda impresionado con su actuación, por lo que la invita a una fiesta, y Lisa está contenta de ir a una de ellas porque es de adolescentes, aunque para poder entrar debe llevar unas cervezas. Ella va a la casa para disculparse, y junto a Lisa hacerles un show, y aprovechando el momento deja las cervezas afuera de su casa tal como se había prometido, y mientras ellas le daban el show a sus padres, accidentalmente ellos presionan el botón de la cochera, y los adolescentes no desaprovechan la ocasión para robársela toda. Así es como ambas acuden a una fiesta bastante tranquila, aunque cuando los padres de Trevor le avisan que saldrán de casa, es cuando todo comienza a descontrolarse. Y sacan la cerveza que robaron, hasta Montaigne está bien entrado. Mientras que Chalmers y Homero se dan cuenta de eso, por lo que revisa el perfil de su hija, dándose cuenta que su cerveza está allá. Lisa por otro lado está asustada por el descontrol, reportando la fiesta con la policía, mientras que Homero y Chalmers deben recuperar todas esas bebidas, o sus días como superintendente terminarán. Pero es demasiado tarde, porque la policía llega para arrestarlos, ya que sus fotografías están en todas las bebidas. Mientras que Lisa y Shauna se pelean, y su relación de hermanas termina rompiéndose. Cuando estaban por llevarse ambos arrestados, descubren que la cerveza no tiene alcohol, y esto es porque Homero olvidó agregar levadura, y sin fermentación no hay intoxicación, así que ambos son puestos en libertad, y la fiesta se da por terminada. Una semana después, Lisa sigue enojada con Shauna, porque la consideraba una hermana. Aunque Marsh le recuerda que Maggie es su hermana, sus padres estaban por salir, y como necesita una niñera, Shauna es contratada. Ahí Lisa le cuenta que el niño al que cubrió, se recuperó y la obligaron a renunciar, y Shauna le dice que renunció también, para formar su propia banda punk, donde ella es la baterista. Y así es como se reconcilian, y vuelven a ser buenas amigas. Y es que Shauna no es solo un mueble dentro de la serie, es un personaje secundario, que evidentemente los escritores quieren, pues es de los pocos que ha tenido más de una línea, cada vez que ella está cerca. Se ha especulado, que tendrá un protagonismo en la temporada 36, pero mientras tanto, esperemos hasta octubre, cuando veamos que tan cierto puede ser el rumor. Pero cuéntame, ¿hay algún momento de Shauna que recuerdes? Gracias, es la razón por la que toco percusiones. ¡Dale like y suscríbete!